Hola, ¿te ves India? Hola, Gordon. ¿Has comido algo? He comido de todo. ¿Sí? ¿Qué has comido? Pues he comido... ¿Esto para papá? Café para el amo de la casa. ¿Dónde va papá sin cuchara? Sin cuchara, para que lo coja bien. No va papá, la mini cuchara. Vale, ¿qué ha habido? He comido champiñones rellenos... ¿Y quedan o no? ¿No quedan? Quedan, están en la cocina. Ah, vale. ¿Qué? Ensaladilla rusa, ensalada campera, los tallos de los champiñones también los ha hecho mi madre con un poco de ajo y vino tinto. Y de postre he comido una tarta de manzana alemana. Que está aquí. Está aquí y estaba riquísima. ¿Hans Peter estaría...? ¿Hans Peter? Sí, se lo voy a enseñar a Hans Peter. Que es apple strudel, ¿no? Sí. Y también he hecho una mousse, no hay ya, lo siento, tendré que pasar con una foto. Pero una mousse de chocolate vegana. Que lleva chocolate negro, tofu blando y azúcar. Vale. Pero le hemos echado un poquito de leche de almendras para que estuviera más suave. Ajá. Vale. Y estoy... Y pan. Y el pan de Gordon. Hemos hecho un pan en la panificadora, pero ha salido mal. Esto parece como lo de la serie de... ¿Cómo se llama esa película? De... Vale. El verde... Oh, no sé, no sé. Parece, parece un agujero... Vale. Oh, vale. No, no, que no hablemos de eso. Bueno. ¿Y ustedes? Gordon dice, está el pan hecho. Vamos a meterle a ver si está el pan hecho, ¿verdad? Bueno, nosotros ya hemos cenado. Sí. Y vosotros... ¿Qué lo hacéis? ¿Esta noche o mañana? Bueno, depende, ¿no? Típicamente mañana, ¿no? Típicamente, ¿no? Típicamente, ¿cuándo cenáis? Toda la noche. Aquí lo celebráis mañana Navidad, ¿no? En Inglaterra, en los Estados Unidos, típicamente, ¿no? Hay muchos países ahí, mamá. Ah, bueno. Hay varias personas, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué suele pasar después de la cena? Después de la cena de Nochebuena... Mi madre friga los platos y los demás nos relajamos. Normalmente, el día de Nochebuena, la gente, pues, hace juegos en casa, contamos chistes y tal. El día que más lo festejamos es el día de fin de año. Ya compramos confeti, globos, de todo lo que se nos ponga en las manos, y champán, las uvas, ¿sabes? Para pasar con buen pie el próximo año. Ahora, después de recoger aquí, vamos a jugar, vamos a cantar canciones, villancicos y lo que salga. ¡Gordon! Una idea para un vídeo sería un vídeo tuyo cantando un villancico en español. Por ejemplo, el de Ayer Chiquirritín. Oh, sí, sí, sí. O de Yo me remendaba, yo me remendé. Ese sería un buen vídeo. Te voy a grabar después, Gordon. Claro, sí. ¿Te parece bien? Vale. Perfecto. Hasta luego. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!